Una vez que tenemos instalado nuestro Wacom a nuestro computador tenemos que buscar una aplicación para que nosotros podamos utilizar de mejor manera las herramientas que nos presenta Classroom Una de estas es OneNote Esta aplicación OneNote la encontramos en Inicio y la dejamos como anclada a nuestro inicio Una vez que ya esté anclada a nuestro inicio, como vemos acá siempre la vamos a encontrar en este apartado Pinchamos en ella y OneNote es una aplicación de Microsoft la cual nos organiza nuestras notas con pestañas y también cada pestaña nosotros podemos tener distintas páginas para organizar nuestras notas también cada grupo de pestañas la podemos organizar dentro de una gran carpeta en este caso vamos a ir al colegio en una pestaña que se llama clases y como ven en clases están estas distintas páginas que yo puedo ir organizando dependiendo de lo que yo quiero realizar Para crear un blog de notas nuevo lo que tenemos que hacer es irnos a esta pestaña del extremo superior izquierdo y pinchamos en el submenú para poder crear un blog de notas acá colocamos el nombre del blog de notas que vamos a utilizar y pinchamos en crear blog de notas nos va a abrir una ventana en la cual nos pregunta si queremos compartir este blog de notas pinchamos en ahora no ahí tenemos nuestro blog de notas mis clases en la cual nosotros podemos incorporar distintas pestañas y para incorporar nuevas pestañas sencillamente pinchamos en el signo más para cambiar el nombre a esta pestaña sencillamente escribimos el nombre acá y nos aparece verdad en este sector ahora si queremos crear una nueva página en esta pestaña sencillamente pinchamos en agregar página e incorporamos el nombre en esta sección en este caso para poder ocupar nuestra tableta Wacom como si fuese una pizarra a modo de ejemplo dice clases y podemos cierto ya poder trabajar directamente con nuestra tableta en esta aplicación yo puedo crear figuras cierto de distintas dimensiones y formas también puedo escribir a mano alzada como se está haciendo en este momento también podemos destacar como encontramos acá y también podemos insertar ecuaciones como las que tenemos en este sector ¿cómo podemos hacer esto? sencillamente nos vamos a bajamos aquí un poco para poder seguir acá insertar ecuaciones y tenemos ahí un catálogo de alguna de ellas pincho en la que me interesa poder trabajar editar en el sector de la barra del título de esta ventana yo puedo moverla ya y también puedo agrandar su tamaño haciendo clic también en la barra de título de esta ventana y le cambio el tamaño a esta aplicación evidentemente yo puedo cambiar cada uno de los elementos que tiene esta ecuación simplemente haciendo clic sobre él para poder hacer el cambio para poder exportar si yo quiero entregar esta clase a los alumnos sencillamente yo voy a archivo exportar exportar elemento actual la página ¿cierto? como PDF pincho en PDF y pincho en exportar luego se abre otra ventana donde me indica donde lo deseo guardar yo le digo que lo voy a guardar en documentos de la carpeta Alejandro y pincho en guardar y listo yo con eso puedo enviarles el PDF a cada uno de mis Classroom que lo estime conveniente para poder compartir esta clase con la pizarra sencillamente en una Classroom sin necesidad de estar escribiendo en la pizarra física me voy a la clase me voy a presentar ahora una ventana y yo elijo acá cuál ventana quiero compartir y en este caso es la carpeta perdón la OneNote que es pizarra pincho en ella permitir y ya estoy compartiendo mi esta esta ventana cierto con mi clase acá lo puedo ver cierto que ya se está presentando porque aparece el botón detener la presentación si no aparece este botón detener la presentación es porque no estoy compartiendo absolutamente nada vuelvo a mi OneNote y ya puedo seguir trabajando con los alumnos de esta forma podemos trabajar de manera más óptima supliendo lo que significa la pizarra física por una pizarra digital la pizarra